Bueno gente, buenas noches, iniciamos el día de hoy con otro video más y esta vez vamos a pegar un tour en camiones y aquí tenemos a todos nuestros amigos Luis Rodríguez, Toxic, Steven, Pantera que nos ha acompañado toda esta semana y Marvel y de esta manera iniciamos, voy a montarme el camión iniciamos este tour que nos tiene Pantera Prometidos vamos a parar las luces, parar la emoción aquí la idea es llegar todos enteros sin perder la carreta así que muchachos tengan cuidado eso no va a pasar, pero bueno y ya Pantera, como subió ahí loco pucha, 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 pucha dele, 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 dele quejeta man, estamos subiendo, vamos, vamos ese camión va, que no da más hay que tirar el cargamento y mae, no se como subimos ahí, pero lo hicimos mae esa hora, esa curva yo que iba viendo el camión de Pantera, iba echando tierra como una tía rosa mae increíble mae si weón, como la huila de estos mae jajaja vámonos, dele Pantera ahí, que no se lo lleve esa curva y mae, quejeta ahí mae, ahí se le va la carreta casi mae vámonos, 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 vámonos y mae, y mae, esto se estuvo muy cerca esa vuelta ahí en ese puente uy mae mae, este, Mario sabe que veía hoy ajá le, dale, apenas pueda me acomode, me pongo de último entonces porque yo aquí media cuesta está difícil ahorita, ahorita yo me pongo un medio lado ahí para que todos vayan pasando yo me pongo de último si, el del amarillo, si, aquí, aquí, aquí me voy a brillar ya pienso, pienso que aquí me voy a brillar, y mae delen vamos, pasen dale Marvel el, el MMS viene Tóxica ahí mae, Rodríguez, si, mae, que se va vámonos y seguimos el camino en la serpiente mae, si mae, no se como sube pero sube mae, dile 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 mae, no frenen no frenen, no frenen y mae, subimos mae, quejeta mae mae dale, 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 si, aquí voy, aquí voy de último ya si, tengan buenas distancias uno de otro mae 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 no se que está hablando no se que está hablando mae, mae, mae mader mae, 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 mae No quiero cagar el video Y tengo esa suerte, tengo esa suerte Yo soy el imán de la mala suerte Madre no frena, usen el freno El freno humano, freno humano Me fui Me fui Y bueno gente, eso es Un accidente en las rutas mortales Nada que decir Bueno Luis, eso fue todo Madre usen el freno humano Y bueno vamos a pasar lentamente Y vamos a ver el camión de Luis Madre ya se flotó Y allá voy, allá voy Voy a subir otra vez Y de esa manera valió verga nuestro amigo Luis Rodríguez No hay nada más que agregarle a eso Madre yo lo vi todo Madre desde arriba Lo vi todo Madre yo puedo haber sobrevido Madre pero este madre taxi estaba ahí Madre y no pude volar Madre yo no estaba en México Madre legal que si Promete, ha prometido No es cualquiera que no estaba Madre Costó organizarnos Pero hasta el momento Ha salido bien Ha salido bien todo Usen el freno humano Acuérdense El freno y el freno humano Los dos Y a través de estas rutas Mortales Madre Sorry Sorry Se lo comió la curva Madre Si Madre que jeta esa curva Madre Aguantenos Montera Madre ya es casi que me vuelco ahí yo Madre Si el toque es abrirse ahí Después se cierra uno Vamos a ver si me sale Madre Pero ustedes vienen En el culo del mundo Madre Linda, linda Y vamos Ya Podemos continuar Tranquilamente Y Madre Vea esa vara Madre Madre Espera Espera Agarra un buen impulso Madre Dele 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 No pare No pare Voy con todo Vamos a todo gas Gente Vamos a meterle todo gas A este camión Para que suba Madre Madre Va con todo Va con todo Va con todo Yo no puedo frenar Yo no puedo frenar Va con todo Va con todo Va con todo No 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 Señores Estamos presenciando un accidente Pantera Pantera El encargado El encargado De dirigir el tour Acaba de reventar su carreta ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahí le están empujando Ahí le están empujando Ajá Linda Linda Y de paso Limpiamos Quitamos la basura Y se fue la carretilla Claro que si Luis pasa ahí Va a estar en media calle Madre Yo medio agarré La toma Madre 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 Para la izquierda Para la derecha Ojo 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 Se vino Madre Se vino Madre Se vino Madre Dele chance Dele chance Voy con todo Otra vez ahí A subir Y madre Vean el montón de tierra Que echa esa vara Madre Pucha 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 Linda Ahí está Agarramos Voy con todo Voy con todo Ahí Dele memes Ojo Toxic Dele a distancia Memes Por cierto ¿Qué se hizo Rodríguez? Por ahí Vamos subiendo Vamos subiendo Pequeño golpe Linda Aquí un fallo En falso Y nos vamos Al precipicio Madre 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 Que me voy Al precipicio Loco Madre Madre ¿Quién fue Que se murió Ahora? Rodríguez Fue el primero En irse A la tira Madre 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 ¿Qué se hizo Luis? Dis lo No hay espacio Madre Fue el primer La primer pérdida En adultos mortales El primero En morir Qué buena Qué buena Madre Y Madre Esa vuelta Madre Son mortales Madre Qué Esa Madre 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 Alguien presionó la carreta ahí Y más Toxic más, délele Toxic más No lo pienses mucho ahí No, no No, no, todo va bien aquí Qué bien Casi más Bien, ahí vamos Mira qué vistas, señores Del río Paz, se llama el río Pinto, mami Se ve una mancha ahí en el agua, rara Sí, mami Ahí está el freeball Qué bien Qué bien Ya estamos viendo El primer puente ahí A Pantera Que perdió su carreta Y más, ya no me sube Dale, dale, dale Mae, este, Rodríguez Invitate, invitate a host A la party Porfa, mae Bien, bien Agarramos la vuelta ahí Perfecto Vamos con todo Aquí la podemos acelerar El camión Toda velocidad Allá vemos el tren pasando Qué buena toma, mae Le va pasando el tren justo a tiempo Aquí se ven todos los camiones de línea Aquí vamos bajando con todo Uy, 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 uy Se volcó, se volcó ¿Quién se volcó? Mara Mara Qué buena, mae Ojo con la señora muerta ahí, mae ¿Dónde? Ah, muy tarde Ya le pasa encima Linda Y más Ese mayor que se va a volcar Otro cadáver ahí Otro cadáver Yo escuché a la policía Alguien anda buscando a la policía Ojo Vamos casi sobre el río ya Prácticamente aquí Vamos casi que sobre el río Práximo Práximo Se me acabaron las bengalas Ok Entonces dejamos el tour hasta ahí Por lo menos el video Para no serlo muy largo Entonces cuando toquemos ahí Esa parte de arriba Lo corto el video Nos estamos acercando ya al final Dele Dele, aquí lo esperamos entonces ¿Qué? ¿Seguimos? Eso es Guén Bueno No 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 No